Muy bien, entonces el experimento de esta semana es bastante sencillo y bastante interesante. Vamos a ver la relación que hay en un gas ideal entre la presión y la temperatura y con eso vamos a medir el cero absoluto. Bien, primero entramos a la simulación que está link ahí en el grupo y en la guía. Le damos a ideal y entramos a esta capa. Ustedes dan cuenta que puedo cambiar el volumen de mi cámara. Ahora puedo también abrirlo a la atmósfera para que esté abierto. Puedo medir la temperatura, en fin. Bueno, aquí voy a empezar solo por jugar. Voy a meter unas moléculas con esta bomba de gas aquí. Meto unas moléculas, ahí están las moléculas, rebotando dentro del sistema. Y pues como les digo, aquí nos está marcando 300 Kelvin de temperatura y nos está marcando la presión de 5 atmósferas. Si quiero puedo cambiar esto a grados Celsius. También puede ser, eso no es un problema. Y, por ejemplo, piensen que si yo aumento el volumen, lo que va a pasar es que se van a reducir las otras cantidades físicas. Veamos, si aumento el volumen, ven que la presión se redujo. Yo también puedo calentar el sistema con esta fuente de calor aquí. Lo caliento y ven como la temperatura va aumentando, la presión también y ven como las moléculas se mueven más rápido. Lo puedo enfriar también. Puedo meter partículas livianas en lugar de partículas pesadas. Y como son más livianas, se mueven más rápido. Puedo comprimir la cámara. Y eso haría que la presión aumenta un montón. En fin, puedo hacer todo eso. Para el experimento que vamos a hacer ahorita, primero que nada, coloquen la temperatura en Celsius. Y aquí donde dice Hold Constant, pónganle volumen. Vamos a dejar fijo el volumen para nuestro experimento. Noten que se puede poner un cronómetro. Eso nos va a servir bastante. Quiero, solo quiero chequear aquí, pico segundos. Él está como en una escala de pico segundos, porque como está todo en cámara lenta, ¿verdad? Pueden usarlo, pero está hecho de una forma tal que, vean acá, si yo tiro moléculas acá, vean que se miran muy lentas, ¿no? En la vida real, estas moléculas irían mucho más rápido. Eso es porque la escala del tiempo está en pico. O sea, pico es, si no estoy mal, 10 a la menos 12. Pero cada segundo, esto es un segundo de verdad. Un segundo, o tal vez no está tan en escala. Mejor usemos el cronómetro normal de ustedes de su celular. Lo van a necesitar, el cronómetro de su celular, para medir aquí algunas cosas. Bueno, entonces lo que nos pide el problema de primero es que dejemos fijo el volumen. Y aquí donde dice Particles, pueden apachar, y ustedes pueden agregar una cantidad de partículas, la que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, yo le puedo dar aquí al botón de que sean 50 partículas, ¿verdad? Específicamente, 50 partículas. Y puedo apachar otra vez, otra 50. O sea, se pueden contabilizar cuántas partículas de gas estoy ingresando. Bueno, entonces el experimento consiste en esto. Pongo mi temperatura en grados Celsius, pongo mi volumen, y estoy listo. Entonces, le pido añadir 50 partículas pesadas. Entonces tengo mi primer punto. 27 grados Celsius corresponden a este número de atmósferas. Se dan cuenta que fluctúa mucho, por eso les digo que necesitamos el cronómetro. Lo que hacemos es poner nuestro cronómetro de celular, y cada 5 segundos medimos un valor, apuntamos esos 5 valores, y los promediamos. Esa sería nuestra presión que estamos obteniendo. Entonces tenemos una pareja de presión contra temperatura. Entonces la tabla iría más o menos así. Temperatura en grados Celsius. Aquí ponemos presión 1 en atmósferas. Presión 2 en atmósferas. Presión 3 en atmósferas. Yo solo voy a hacer 3 por cuestiones de tiempo, pero ustedes deberían hacer 5 ahora. Entonces, con 27, yo tengo, ahora termino, 5.7. Vuelvo a ver, 6.1. Vuelvo a ver, 5.7. Entonces la presión en atmósferas va a ser el promedio de, el promedio de estas 3. Entonces ya tengo mi punto, temperatura, presión. Entonces ahora vengo, y lo que tengo que hacer es, con mi cronómetro en mano, le doy calor durante 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tengo 347. Y las presiones que mediría serían, medí 12.4, vuelvo a ver, 11.8, vuelvo a ver, 12.1. Entonces aquí tengo 1 por medio. Repito el procedimiento. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo una temperatura de 1086. Presión, miro 26.6. Vuelvo a ver, 26.4. Vuelvo a ver, 26.6. Por medio. Lo voy a hacer una vez más. 5 segundos más de calor. 1, 2, 3, 4, 5. 2.507 grados Celsius. Miro la presión, 54.2. Solo estoy, la presión que miro inmediatamente con mis ojos, es la que estoy apuntando. 54.1. 54.3. Entonces se promueve. Lo tienen que hacer 5 veces. Eso lo voy a hacer 4 por cuestión de tiempo. Entonces, si grafico temperatura contra presión, le tiro un gráfico de dispersión, se dan cuenta que obtengo una línea recta. Eso es lo que nos predice la teoría que debería de ser. En este caso nos pone R igual a 1, lo cual es fascinante. En una situación más experimental, no tan simulada, esto podría tener un valor diferente. Pero ahí está. Entonces, esa es una. Y ahí lo que les pide la guía es agregar más moléculas, agregar moléculas más livianas, agregar moléculas más pesadas, y pues sigan los pasos que les indica la guía, pero básicamente, eso es. Y al final, van a poder obtener el valor del 0 absoluto. Eso es todo. Eso es todo.